Con motivo del aniversario de la construcción del canal de Isabel II, que inició sus obras hace 161 años, se ha inaugurado una peculiar exposición de botijos decorados por más de una veintena de personalidades relevantes de la vida madrileña. Una iniciativa organizada por el Partido Socialista de Madrid que muestra su rechazo a la privatización del canal. Hace 161 años que Bravo Murillo inauguró el canal de Isabel II, que dio la oportunidad de no tener problemas de abastecimiento de agua a todos los madrileños. Pero es que además estamos celebrando que el recurso de inconstitucionalidad que hemos presentado los senadores socialistas en la Cámara Alta ha dado resultado. Nuestro canal, que sigue funcionando muy bien desde hace muchísimos años, por mucho que nos digan, no nos conviene a los madrileños que sea privatizado. Bajo el lema botijos de todos por un agua de todos, Eduardo Mendicuti, Fernando y David Trueba, Jorge Javier Vázquez, Lucía Bosé, Beatriz Carvajal, Paco Clavel y otros muchos, muestran su apoyo a la petición a la comunidad para que retire su intención de seguir con el proyecto, por ahora paralizado temporalmente por la presión de la sociedad madrileña. Es una forma, creo, simpática de que se tome conciencia de que no queremos. Ya han parado, de momento, la privatización, pero no se sabe en qué momento puede saltar otra vez la liebre. No hay ninguna razón para que lo que es de todos se convierta en el negocio de unos pocos. No hay ninguna razón para que el agua del canal de Isabel II deje de ser de todos los madrileños y pase a ser propiedad de una empresa para que también especule con lo más esencial, con lo más sagrado que todos tenemos, que es el agua. Me parece estupendo que se reivindique el agua, porque el agua es libre para todo el mundo, el agua fría. Me parece que hay otras maneras, supongo, si son absolutamente urgentes y necesarias, pues que se busque el dinero de otro modo, otras tasas, otras... En fin, ya nos estamos... ya estamos sufriendo mucho, pero creo que el agua es intocable. Porque la delegada del Gobierno está más ocupada de ser portada en las revistas que de cumplir con sus obligaciones. Los madrileños podrán visitar la exposición a partir de este domingo 17 de junio y hasta el martes 19. Después, los botijos emprenderán una gira por las principales localidades madrileñas, sumando en cada una de ellas botijos decorados por los personajes más relevantes de cada lugar visitado.